Música Amigos míos, bienvenidos a mi canal, yo soy Rommel Pacheco y aquí estoy con Mariano Razo Un, un, un hexatlónico de la segunda temporada, un gran aplauso para él No, 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 cómo no, claro que sí, Saturno es algo muy raro que puedes estar un día o seis meses y uno nunca sabe lo que te va a pasar Pero como Rossige dice, son tierras maravillosas, es un gusto para mí, y colosales Colosales, estamos aquí con Mariano, oigan, primero que nada, antes de empezar esta entrevista, quiero que vayan en este momento Pónganle pausa y luego regresan, pero vayan a verlo a sus redes Su TikTok, uff, es la sensación del TikTok, voy a ir a ver sus ediciones que están fenomenales Ya le dije que me pasen los tips porque los míos están ahí medio, los míos son cotorros, pero los de él tienen una super edición Ah, pero es bien flojo, ya sabía cómo hacerlo Ya, ya le hablé mucho, ya me explicó, pero la verdad es que son días y días de edición y a mí me gusta lo práctico De hecho, amigos míos, terminando esta entrevista, vamos a grabar unos TikTok que los voy a poner acá para que ustedes lo vean El que hice, el de mi canal, el de su canal, y luego voy a ir a nuestras cuentas para que lo sigan, ¿no? Oye, este, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue, Fíjense? Pues bien ¿Lo recuerdas con, o sea, te dicen hoy, oye, este, ¿regresarías? ¿Exacto no? Sí, sí, regresaré ¡Eso! Obviamente, me quedé con ganas de más Eso, siempre así Es apretado, pero muy padre Yo la verdad recuerdo que sufrí bastante y si hoy me invitaran, la verdad es que ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve como tres meses, tres meses y medio ¿Y desde el principio empezaste? Empecé, fue al inicio y ya yo no pude terminar porque tenía competencias, pero me hubiera encantado De ver, el que se quedó fue tu compañero de deporte, Daniel, Daniel ahí, mi buen compa Daniel Que se le escapó esa medalla y ese, esos millones de pesos, al final, al final, no aguantó, no aguantó Oye, tú eres un nuevo talento, tanto en el deporte, que sé que ahorita estás, este, ya no estás tan dedicado a la gimnasia Pero sigues haciendo ejercicio, miren, enseña, 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 enseña el conejo ¡Vean el mío, vean el él! No, pero las piernas Sácalo, sácalo, sácalo Es un conejo de gimnasia, es uno de clavaristas, se nota la diferencia Pero si sacamos las piernas A ver, la vas a pasar Ahí me destruye Pero bueno compañeros, este, eres una nueva generación, yo te llevo muchísimos años, no voy a decir cuántos para no quemarme Pero Pero yo sé que ahorita estás súper metido en las redes, en las campañas, en el deporte A todos los jóvenes que te están viendo ahorita, porque yo soy chaborruco, él sí es joven ¿Qué mensaje les quieres decir, este, a todos ellos? A ver, me pone difícil, se va a ir malísimo para esto No, eres, eres Yo creo que todos, los que me conozcan y vieron mis entrevistas con Rosy, ¿qué van a saber? De hecho estaba nervioso, le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a grabar una entrevista No, 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 ¿qué me estabas preguntando antes de que contestes eso? ¿Qué me estabas preguntando? Las preguntas, y yo préndele que me hagan una entrevista, pregunto que Que me van a preguntar para que lo vayan pensando Y también me dijo, oye, ¿tú siempre has hablado bien? Le digo, no Y le digo, gracias que me preguntes y que me digas que hablo bien Pero no, desde muy niño a mí me empezaron a entrevistar Y por eso aprendí a responder Pero otra cosa de las que le estaba diciendo es que No es lo mismo responder preguntas en una entrevista a ya bloguear Cuando empecé a hacer redes sociales, empecé a hacer el canal de YouTube que empezaba a hablar Y los tacadas están riendo porque repetíamos un video de cinco minutos Tardábamos cinco horas porque era una frase y me equivocaba Y otra vez, no, 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 y otra vez, otra vez, horrible O sea, así como Me pasa lo mismo Así como te pasa, así estaba yo Y el día de hoy un poquito más fluido, pero es práctica Tienes que practicar, dar entrevistas, hablar a la gente en tu canal de YouTube Pues tú decirlos, oigan, ¿cómo pasa aquí? Te equivocas, te ríes de ti Lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar Y vas a estar horas y horas rápido ¿Qué te pasa con un TikTok? Un TikTok que dura 15 segundos y me tardo Ayer si huí o no Que me tardé nueve horas editando Bueno, a mí a las tres de la mañana Y lo peor es que le fui horrible Vayan ahorita a su TikTok, ¿cuál es? ¿Cuál es? Para que le den like Mariano-bajo-raso Eso, y vayan, ¿pero qué video? ¿Qué video es? Es el que llega al millón, al fin llega al millón de su vida Ahorita vamos a poner globitos Vamos a subir como las que llegan al millón Como en su globito de un millón Tú no eres cursi Yo no sé Eso Buenas compañías, bueno, pero ahora sí, dale mensaje ¿Qué le quieres decir a todos los jóvenes que te están viendo? Que tienen un sueño Que tienen un sueño ¿Y cómo alcanzarlo? A ver No sé, que ya no No, 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 tú la vas a tener que responder Me veo bien chiquiteta, me pongo hermito Probablemente de tamaño Un corte para pensar No, ya va a ser una A ver A ver A ver Tienes a Romelito aquí enfrente Mariano, quiero ser como tú ¿Qué tengo que hacer? Primero debes de enfocarte bien en lo que quieres hacer Ok Tener un objetivo No ir nomás ahí vagando por la vida Porque a veces piensas No, que en un futuro quiero hacer tal, ¿no? Pero ahorita no me preocupo Y cuando vas creciendo Llega el momento y dices Pues todavía no sé Y así Entonces tener un objetivo claro Ok Me parece Luego ser disciplinado Como dijo yo Ya no sigo haciendo gimnasio Por... No les sepan Por una lesión que tuve muy fuerte A ver Espítenos ¿Qué te pasó? ¿Cuánto tiene? Fue hace tres años Estaba en salto de caballo Ok Y estaba haciendo un ejercicio complicado Y caí de cabeza Y caí en esta posición Y me fracturé los... Los ligamentos de las cervicales Ah, ¿por eso las cicatrices de acá? Ajá, sí, sí, sí De la... Ok Mira, es este, a ver si ven Este de acá A ver, te verás A ver A ver si hay nada Ah, sí, ya la vimos todos ¿Ves? Ya aquí está Sí, sí De la quinta y sexta cervical Entonces me operaron Me tuvieron que poner placas, clavos Ok Y todo A ver si hay que salir Yo te veo muy hábito O sea, amigos míos Bueno, vamos a grabar más TikTok Pero antes de este... De esta entrevista Estábamos haciendo Uno de unas lagartijas Lo repetimos con unas 15 veces Yo ya estaba así Sofocado y cansado Y este como si nada Brinca aquí Y si lo han visto en sus videos Da mortales para todos lados Y yo te veo enterito Vieron más las caídas Ahí en los bloopers Puedes poner los tallos Sí, aquí también los vamos a poner Para que se rean un poquito De las cosas que no nos iban saliendo Bueno, entonces después de la lesión Bueno, de la lesión Intenté regresar O sea, bueno Mientras estuve en recuperación Fue que pude ir a Hexatlón Luego regresé Me metí en este mundo De las redes sociales De TikTok Y así Intenté regresar Pero ya no era lo mismo Ok Pero sigo entrenando Sigo haciendo ejercicio Me he hecho mis clavados No sé si sea lo más recomendable Pero Ya le invité Amigos míos Dice que sí se va a rifar Que se va a tirar 10 metros Y yo le dije Pues un paradito No, no Que quiere dar vueltas Y toda la cosa Vamos a ver Una vez Una vez que él esté arriba En la plataforma Vamos a ver Si sigue igual de feliz Y de valiente Lo voy a retar A ver quién gana Va, va, va Ya no doy vueltas de allá arriba Ahí yo nada más Subo a la foto Bueno, llevamos El tener un objetivo El ser disciplinado Y uno más A ver ¿Qué otro punto? Llevar a cabo todo No solo pensarlo y soñar También hay que tomar acción Eso Muy bien ¿Ves qué bonito? ¿Ves qué bonito habla? ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Vamos a ver! Próximamente Mariano Va a estar dando conferencias Síganlo ¿Va? Cuando yo te invito Para que saques el dinero Y te vayas preparando Bueno, es un placer Que estés aquí conmigo Venía rato de no verte Síganlo por favor En todas sus redes Si se llega a meter Algún programa O algo Que todavía no lo sabemos Pero si alguna sorpresa nos da Apóyenlo por favor A este muchacho Miren, miren, miren Este moniquito Acá Este que me acaba Eso, eso Bueno, ya nos despedimos Síganlo Síganme Denle like Comenten Si les pareció o no Aquí les vamos a dejar A continuación Los videitos Y los bloopers Del TikTok Muy buenos Así que, bueno Nos despedimos Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!